Bienvenidos optimistas del fútbol y la comedia británica Hoy les traigo el resumen de la segunda temporada de Ted Lasso La mejor comedia que vi en los últimos años La serie mimada de los Emmys La serie que les va a alargar la vida Y prepárense para una temporada que los va a hacer llorar, reír Volver a llorar, volver a reír Y les va a dar unas ganas terribles de romper el televisor ¡Fuck! Poneme la intro Arrancamos con un AFC Richmond en la división inferior Después de su desgarradora derrota ante el Manchester City la temporada pasada Pero tranquilos, que ahora están invictos O sea, no paran de empatar Pero qué mierda Y la cosa va de mal en peor Porque Dani Rojas mata accidentalmente al perro mascota del Richmond durante un partido Ay no, por favor Entonces bueno, Dani se recontra deprime Y pierde toda la habilidad para patear una pelota ¡FUTBOLISTE! Que deberíamos traer un psicólogo deportivo Que no confío en los psicólogos Que todos los equipos tienen uno Y dicho y hecho gente, dicho y hecho Llega al club la doctora Jadon Filson Y después de una sola sesión con ella Dani vuelve al fútbol mejor que nunca Entonces bueno, todos los miembros del equipo hacen fila para atenderse con Jadon Y a Ted no le gusta una goma todo esto ¿Y en qué anda Roy? Sigue súper bien con Kili Y ahora está trabajando de coach para el equipo de fútbol de su sobrina Phoebe Pero no por mucho Porque después tiene su debut como comentarista deportivo Y ¿saben qué? La rompe Que son todos putos Que son todos cagones Que juegan como mierdas Y la puta madre que los parió Nos vamos con Jamie Tartt Que se fue a la goma del Manchester City Para hacer enojada a su padre Y se anotó en un reality show Pero lo eliminan al toque Y Jamie se tiene que enfrentar a una dura realidad No, no volverá a Man City ¿Y qué hace Jamie? ¿Qué hace gente? ¿Qué? Se va a hablar con Ted Que quiero volver al Richmond Que no es una buena idea Maltrataste a todo el equipo Tiene razón Pero Ted como que se queda pensando ¿no? Y lo consulta con los Diamond Dogs Que están redivididos Que es demasiado conflictivo Y todos se van a enojar si vuelve Que nos podría ayudar a superar esta racha de empates ¿no? ¿Y qué hace Ted? ¿Qué hace gente? Sí, lo contrata de vuelta No puede ser boludo Y el resto del equipo se lo toma para el ojete Pero tranquilos Que por lo menos van a tener con quien desahogarse Porque sí Extendieron el contrato de la doctora Sharon Para el resto de la temporada Y bueno nada Ted sigue sin gustarle una goma A todo esto de la psicología Y trata de desarmar a Sharon Con su amistad super efusiva Pero Sharon la verdad que no se come ninguna Y le saca la ficha al toque Que debes tener muchas preocupaciones Y me encantaría escucharlas Te espero cuando quieras en mi oficina para charlar Otro que está necesitando un psicólogo urgente Es Nate Que lo tomó como punto al pobre utilero nuevo ¿Por qué esa maldad? Mientras tanto Rebeca se armó un perfil En una suerte de Tinder Silphotos Para conseguir novio Y también está tratando de reconectarse Con su ahijada Nora El que también anda queriendo reconectarse Pero con sus compañeros Es Jamie Y le va tan bien como se imaginan Que me dijiste lombriz Que te tiraste un pedo en mi cara Que por tu culpa descendimos Que te vamos a matar Sí gente La unidad del equipo se fue al carajo Que creo que esto solamente lo puede solucionar Que no, por favor no Que sí Es hora de que conozcan a Led Tazzo ¿Qué? Entonces entra en escena El alter ego violento y furioso Que Ted saca a relucir Cuando siente que sus jugadores Necesitan un poco de mano dura Cuestión que Led Tazzo Los caga puteadas a todos Y los hace ejercitar Hasta que no dan más de cansancio Y ahí es cuando Jamie Por fin le hace frente Y cancelan el entrenamiento Y bueno nada Todos lo terminan agradeciendo a Jamie Todo genial Que entrenamiento interesante Ted Que le explico Lo que hice fue Que ya entendí todo Mientras tanto A Sam lo eligen como sponsor De Dubai Airlines Que bien Pero se entera de que ellos Contaminan la costa De su Nigeria natal Que mal Entonces Sam se tapa El nombre de la empresa De su camiseta Con una cinta adhesiva En el próximo partido Como un símbolo de protesta Que dame la cinta Que a mi también Que no espero que todos Hagan lo mismo Ay como me hicieron llorar De vuelta estos hijos de puta Pero por lo menos Están más unidos que nunca Y el partido Bueno lo recontrapierden Pero bueno Por lo menos dejaron de empatar Mientras tanto Llega Navidad Después de hacerle una llamada Por FaceTime a su hijo Ted se tira a tomar unos huiscachos Pero ahí llega Rebeca A rescatarlo De una noche muy depresa Y se van los dos A escuchar música callejera Y a repartir regalos Por su parte Roy y Killy Se pasan toda la noche Golpeando puertas de casa Tratando de encontrar Un dentista Que le ayude a Phoebe Con su mal aliento Y si gente Todo muy lado Actualy Y los demás Bueno acá En lo de Higgins Que siempre invita A todos los jugadores Que no tienen familia cerca A pasarlo en su casa Y al final de la noche Todos se unen En un gran festejo En la calle Todos cantando Festejando Y que voz Que tiene Rebeca gente Cuestión que pasan las semanas Y el Richmond se enfrenta A un nuevo problema La falta de liderazgo De Isaac El nuevo capitán del equipo Pero todo bien Porque Ted cree En el comunismo romántico Y aparte Bueno Ted tiene un arma secreta Roy Kent Cuestión que Roy Lo lleva a Isaac A jugar en la callita De su barrio Que te traje Para que te olvides De sus inseguridades Y te acuerdes Que el fútbol Es un juego Y que es divertido Y dicho y hecho Gente Isaac juega Se divierte Hace goles Y todo es una fiesta Entonces Ted aprovecha Para hacer su gran maniobra Que quiero que vengas A entrenar en el Richmond Conmigo Ay no me digas Pero Roy No quiere saber nada Pero la Mientras tanto Rebeca está Flashadísima Con un enamorado Misterioso En el Tinder Sin fotos Y Nate Está tratando De ganar confianza En sí mismo Así que Rebeca y Killie Se ofrecen a entrenarlo Que tenés que encontrar Tu maniobra Para hacerte grande ¿Entendés? Y dicho y hecho Gente Sí Nate aprende A escupirle A su reflejo En el espejo Cuando necesita Envalentonarse Y sí Le funciona Entonces Nace un nuevo Nate Renovado Y seguro De sí mismo Volvemos a Roy Que en el medio De un programa En vivo Se dio cuenta Que no quiere comentar Sobre la performance De los jugadores Si no estar ahí Con ellos Para contenerlos Y sale corriendo Para el estadio Entra a la cancha Y la gente Se vuelve loca Como nosotros Si gente Roy está de vuelta A donde pertenece Pero esta vez Del otro lado De la línea Y todos felices Bueno Todo menos Nate Que tiene una cara De ojete Que no puede más ¿Pero este ¿De qué le pasa? Cuestión Que la incorporación De Roy Al Richmond Es justo Lo que el equipo Necesitaba Y ganan Cuatro partidos Seguidos Todos felices Todos contentos Salvo Jamie Tart Porque Roy Se niega a entrenarlo Que te pagan Para entrenar A todo el equipo Que me descuenten Lo de Jamie Y listo Pero tranquilo Sí Porque al final Lo convencen Y Roy Le tira la posta Que escuchemos una cosa Te rompió Te hizo un jugador De equipo Y bajaste tu promedio Que bueno Entonces puedo volver A hacer un forro En la cancha Que no Solamente cuando yo Te dé la señal ¿Y cuál es la señal? No se diga más Jamie Tart Vuelve a ser una bestia En la cancha Y mete tremendo golazo Y todo re lindo Re lindo Salvo que Ted Tiene un ataque De pánico En el medio De partido No gente No Y se va corriendo A la goma Ve quiero morir Pero qué mierda Entonces Nate Se tiene que poner La camiseta de coach Y la rompe Gente La rompe Gana en el partido Y Ted Bueno acá En posición fetal En la oficina de Sharon Ahora nos vamos Con una noticia Bomba El tipo misterioso Del Tinder Sin fotos De Rebeca Es Sam Gente Si Sam Y él también Está re entusiasmado Con su match misterioso Madre mía Aquí se va a montar uno Mientras tanto Roy y Kili Tienen algunos Problemitas de pareja No Dios Por favor no Que todo era perfecto Hasta que empezamos A pasar todo el día juntos Ahora no me deja sola Ni un segundo Pero bueno Nada Tranquilos Que después de unos consejos De Jamie Roy entiende Que lo único que necesita Kili Es un poco de espacio Y aprende a manejar Su intensidad Menos mal Porque si estos dos Se pelean Me muero El que también Necesita aprender A manejar Su intensidad Es Nate Porque está tan enamorado De su nueva fama Desde que salió En todos los diarios Después del último partido Que ahora se cree El rey del mundo Y deja ver Su costado Menos agradable Que Danny y Jamie Son dos picazos Pero vos Es un cuadro de hotel Hacés tu trabajo Pero no merecés Mi atención Aguantá amigo Y aunque ver Lo escucha Y lo manda a disculparse Nate sigue más oscuro Que nunca Buscando cualquier excusa Para ir a desquitarse Con un subordinado Como por ejemplo El pobre utilero nuevo Este chico No sé qué le pasa De verdad Pasemos a la primera sesión De terapia de Ted Que va para el ojete Gente Sí, mal Que contame lo que pasó La otra noche Que me voy a la coma Chao Y la segunda No es mucho mejor Que odia a los psicólogos Chao Entonces Sharon decide Bajar un poco La guardia con Ted A ver si eso ayuda Un poco a que él se abra Y saben qué Funciona Porque Ted le termina Revelando su secreto Mejor guardado Y esa no es la única confesión Ted también les cuenta A sus compañeros de trabajo Sobre su ataque de pánico En el partido anterior Y todos se solidarizan Con él Mientras tanto Sam junta valor E invita a cenar A su humor del Tinder Sin fotos Y del otro lado Del teléfono Rebeca acepta Y si gente Cuando llegan al restaurante Se dan cuenta de la verdad Es catastrófico Que soy tu jefa Esto no puede pasar Chao Que esperas Cenemos juntos Por lo menos Entonces cenan juntos Y todo es sonrisas Miradas y alcohol Pero cuando llegan A la casa de Rebeca Ella solo le permite Un besito Y listo Pero la Nos vamos con todo el plantel De Richmond Entrando al estadio de Wembley Para jugar la semifinal Con el Manchester City El equipo que los dejó afuera En la temporada pasada Y en el que jugaba Jamie Tartt Tengo miedo Y lo bien que hice Porque el partido Es una cagada El Manchester le mete Cinco goles al Richmond Me quiero morir Encima el imbécil del papá De Jamie Está ahí Alentando al Manchester Y después se les mete En el vestuario Para humillar a su hijo Delante de sus compañeros Así Sin código Sin respeto Una locura Hasta que Ahí nomás verlo Raja del vestuario Y Jamie se queda Todo desolado Y nadie sabe Qué hacer En este momento Qué decir Pero sí Ahí está El enorme Roy Kent Que se acerca A Jamie Y lo abraza Y Jamie Por fin Se quiebra Al salir del vestuario Sam Hace una entrevista Que perdimos Pero lo intentamos Peor es no intentarlo Cuando Rebeca Lo escucha Le manda un mensajito Para invitarlo A su casa Y se pega En un buen Jingy jingy ¿Qué pensás Que tenemos que contar A la gente Sobre nosotros? Que no Ni en pedo Es mejor Si no se enteran Mientras tanto Bert se va a sacar La mufa De la derrota Y de una pelea Con su novia Jane Con una noche De bares Alcohol y descontrol Y al final De la noche Termina en un club Bailando con Jane Amigándose Y todo re feliz Y como premio Por acompañarlo En su noche de joda Deja que los super fans Del Richmond Le hagan una visita Privada al estadio Corte A La peor noticia Se murió El papá de Rebeca Todos sus amigos Y compañeros de trabajo Se preparan Para ir al funeral A contenerlo un poco Todos menos Ted Que tiene alto ataque De pánico de vuelta Cuando se está vistiendo Malditos traumas De la niña Por suerte Sharon se va corriendo A su casa Para contenerlo Que lo escuché Pegarse un tiro Ojalá le hubiese dicho Lo buen padre que era Tal vez así no se mataba Que vení Dame un abrazo La que también Tenía problemas Con su padre Era Rebeca Que yo lo odiaba Él sabía que lo vi Garcharse otra mira Cuando era chica Y no dijo nada Tal vez por eso Cuando llegue el momento De hablar en su funeral Rebeca elige cantar Never gonna give you Under Rick Astley Un tema que dice Todo lo que ella Hubiera querido Que su padre le dijera Never gonna give you Never gonna let you Y bueno Mientras se está cantando Se quiebra ahí nomás Y ahí llega Ted Para ayudarla Never gonna say goodbye Y después Todos se suman a cantar Y bueno nada Esto es súper emotivo Más tarde En la recepción Pasan un montón de cosas El forrazo de Rupert Se hace el amiguito Que te vamos a regalar Todas nuestras acciones Del Richmond Pero después Se le arrima a Nate Para decirle algo al oído Tengo miedo Que termine muy mal esto Jamie Tarr Tira una tremenda bomba I love you Killer Ted se va a la goma Con Sassy Ay espero que todos se junten Porque es justito Lo que Ted necesita Y Rebecca Decide romper con Sam ¿Por qué? Que sos maravilloso Pero me asusta Que me lastimes Y tengo que estar sola Para averiguar por qué Que tomate el tiempo Que necesites Pero Unos días después Aparece este archimillonario Que se llama Edwin Acufo Que quiero comprar a Sam Para mi super equipo De jugadores africanos Rebecca se quiere morir No Ahí se va a desahogar Contándole todo a Ted Que solo escucha tu instinto Y a tu corazón Vas a estar bien Ay no es tierno Que hace un año También viniste a mi oficina A confesar verdades Que hasta el año que viene Entonces Que no puedo esperar Cuestión que Rebecca Se va a hablar con Sam Que no te puedo dar Una respuesta sobre nosotros Y no te puedo pedir Que no te vayas Pero espero que no te vayas Chau Y lo deja ahí parado Super recalculando Mientras tanto El Richmond está A una sola victoria Del ascenso Pero El lado oscuro De Nate Está asomando Cada vez más Que Ted siempre usa Mis ideas Y se queda con todo El crédito Para Que los árboles Trabajan juntos Para compartir La luz del sol Ah bueno Linda frase Ver linda frase Pero Nate Está recontra Antitet de repente Y no quiere escuchar nada Pero eso no es todo Porque después Kiri lo acompaña a Nate A comprarse ropa Y Paf Nate le encaja Flor de beso Gente Calmate un poco Nate Que Roy te va a matar Bueno no Porque justo en ese momento Roy está coqueteando Con la maestra de Phoebe ¿Qué está pasando? Pasa que hay problemas En el paraíso Y todo explota En una sesión de fotos Para un artículo Que van a escribir En Vanity Fair Sobre Kiri Que Nate trató de besarme Y Jamie Tarr Me dijo que todavía me ama Que yo estuve hablando Con la maestra de Phoebe Por tres horas Y cuando me preguntó Si estaba casado Dije que no Y nada más Y nada Ahí se quedan los dos Mirándose Mientras siguen las fotos Con todo eso en el medio Me quiero morir Mientras tanto Ted está despidiéndose De Sharon Que se va del Richmond Primero le escribe Una carta super emotiva Después se toman Unos tragos en el bar Y chao Sharon Te vamos a extrañar Cuando Ted vuelve a su casa El horror Trent Grimm Del Independiente Le manda un artículo Que va a estar En la edición Del día siguiente El coach Lazo Tuve un ataque de pánico No fue una intoxicación Dice una fuente anónima Y la cosa no termina acá Porque Trent Sigue mandando mensajes Que como periodista Tuve que escribir eso Pero como alguien Que te respeta Mi fuente fue Nate Al día siguiente La noticia está por todos lados Ted recibe el apoyo De todos sus amigos Que quieren matar A quien sea Que haya sido la fuente Pero Ted se hace El re boludo Y Nate también Que coraje Me enoja Pero ver la verdad No se come ninguna Y entiende todo Que si no le decís nada A Nate Vas a explotar Que voy a dejar Que él venga solo Y bueno Nada Nos vamos con algunas Noticias random Kylie consigue que le financien Su propia empresa De relaciones públicas It's good Jamie se disculpa con Roy Por haberle dicho a Kylie Que la amaba Roy se une a los perros Maravilla Sam rechaza la propuesta De Agufo Pero no por Rebecca Sino porque es lo mejor Para él Y porque quiere poner Un restaurante De comida nigeriana ¿Qué? Y ahora sí gente Ahora sí Llegó el día Donde el Richmond Se juega el ascenso Nate está re caliente Porque su táctica Del falso 9 No está funcionando Y van perdiendo 2 a 0 Que los voy a matar Inútiles Bajemos un cambio Papi Por suerte llega el entretiempo Que cambiemos la táctica Porque estos idiotas No saben ejecutarla Que no estoy de acuerdo Que preguntarles a ellos ¿Qué quieren hacer? Entonces ante la mirada De odio de Nate El equipo decide Seguir con la táctica Porque sí Porque creen en ellos mismos Como les enseñó Ted Y se van a la cancha Todos contentos Bueno Todos menos Nate Que vos solo querés Echarme la culpa a mí Cuando la táctica falle Que qué te pasa conmigo Nate Que vos me hiciste sentir Como la persona más importante Del mundo Y después me abandonaste Que no es así Yo te valoro Que sin mí no habrías ganado Ni un partido Que sos importante para mí Nate Calmate Que tiraste a la mierda A la foto que te regalé Y tu personalidad es un chiste Volvete con tu familia Que te pido disculpas Que metete tus disculpas En el ojete No gente No Qué confundido que está Nate Y la foto esa que le reclama Ted la tiene en su casa Al lado de la de su hijo ¿Entienden? En fin Bueno Mejor volvamos al partido Sam mete un gol Jamie se gana un penal Y Dani Rojas se redime Por el fiasco Del principio de la temporada Con otro golazo ¡Gloria a Dios! Y sí El Richmond logra ascender Y todo es felicidad Salvo para Nate Que se va a la goma sin festejar A dejarle otro testimonio De su oscuridad A Ted en el vestuario Ya basta Ya basta Por favor Ya basta En las escenas finales Del episodio vemos A Ted en la conferencia De prensa pospartido Hablando de la salud mental En el deporte A Trent Green Que lo rajaron de su laburo Por revelar su fuente A Roy y Kili Decidiendo tomarse Unas vacaciones por separado ¡No! Y por último Sí La gran traición Al forro de Nate Entrenando al West Ham United El equipo de fútbol Que compró Rupert Para joderle la vida a Rebeca ¡Córtenme los huevos! Me cago en vos Nate Me recontra cago Y listo Maldita y sensual Temporada oscura De Ted Lazo Hermoso viaje Gracias gente Por tanto aguante No se olviden de suscribirse Darle un me gusta al video Y dejar un comentario abajo Así charlamos de series Y nos conocemos un poco más Gracias por tanto amor Nos vemos pronto ¡Dah!